Yo te hacía pam 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 Piensa que yo me quedé tan sila Pero estoy pasiéndolo en sila Pero te cuento en pasar cabotón Y te vamos a leccionar 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 Mami tú me vas a comer Porque tú siquiera nos amas de Porque nosotros te vamos de Dame esa boquita pa' poner Ya te tengo aleta y yo con una flecha Siempre que le toco me tengo una flecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor flecha Baby dime toco solamente con la flecha Yo lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, toco el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta No me tocó creando, pero eso no importa Yo lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, toco el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta No me tocó creando, pero que no me chocó creando Y te vamos a leccionar Y te vamos a leccionar Eléctricense de la casa Y te voy a leccionar Y te vamos a leccionar Un Como las tuches, como las puse Me seduces, no me tiras para que dentro no te escuche No hay que piensas en mi niña hasta cuando te duches Y me escuchas porque tu cama suena Dices que la vida te olvida hacer Y de tu mente borraste Cuando le dan sin vida Pum, 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 pum Y como suena con nada Y como suena con nada Y como suena con nada